Me rompí cuando pensaba que era fuerte Fiel he sido y te he fallado a la misma vez Intenté tener control pero no pude Llegué alto y en un momento volví a caer He luchado y me he rendido ante la batalla Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti Válgase lo que tenías esperado Pero descubrí tus hombres, tuviste ahí Primera vez en meses que estoy predicando en vivo Ya me he desacostumbrado, me he acostumbrado más a grabar Pero es una bendición poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes en la palabra Y voy a empezar con una oración Quiero pedir al Señor que nos ayude Dándonos la unción de su espíritu y abriendo nuestro entendimiento a su palabra Alumbrando su palabra en nuestro corazón Señor, te damos gracias por este tiempo Gracias por cada persona que se ha podido conectar y podamos estar juntos Que sea por este medio Digital Señor, tú nos provees las formas Tú nos provees las oportunidades Y queremos agradecerte por poder estar juntos Por poderte adorar, alabar Por poder escuchar incluso las maravillas que tú haces en cada vida Como en el caso de Pablo Nos gozamos lo que has hecho en él Y Señor, en este día queremos honrarte en tu palabra Glorificarte a ti Que tú seas engrandecido en tu palabra Danos oídos para oír Danos Señor, ojos abiertos Un corazón abierto para Escuchar la voz de tu Espíritu Santo Hablando a cada uno de nosotros Te damos gracias y te bendecimos Señor Por este tiempo Bendice tu palabra en nuestro corazón En el nombre de Jesús oramos Amén El mensaje hoy se titula Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Y está basado en el texto de primera de Juan, capítulo 3 Los versículos del 1 al 3 Primera de Juan 3, del 1 al 3 Dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a él Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando él se manifieste Seremos semejantes a él Porque le veremos tal como él es Y todo aquel que tiene esta esperanza en él Se purifica a sí mismo Así como él es puro Esta porción de la palabra empieza con una invitación Que el escritor Juan Nos está Lo ha escrito Nos está invitando Pero el que realmente invita es Dios ¿Y a qué es esta invitación? Es una invitación a que miremos El amor que el Padre nos ha dado Este es un tiempo en que Todos estamos mirando Tres Se me ocurren Tres áreas de pandemia En este momento estamos viviendo Estamos viviendo una pandemia Sanitaria, de salud Con este COVID Estamos viviendo una pandemia económica Con la crisis económica Que muchos están atravesando Todos estamos creo Atravesando Esa pandemia económica Y estamos atravesando Una pandemia política Porque vemos que Los políticos están haciendo Desde las suyas De una y otra manera Especialmente el partido Que antes estaba en gobierno Y bloqueos Y quemas Y ataques Y robos Y asaltos Es una pandemia Política también La que estamos viviendo Pero si solamente Miramos Lo que nos rodea Nuestro corazón Se va a desalentar Nos vamos a desanimar En este camino Vamos a desfallecer Aconsejan Aconsejan los psicólogos Que si uno está Teniendo ansiedad O estrés Que deje de mirar Las noticias Y creo que es un buen consejo Creo que es un buen consejo No podemos totalmente Aislarnos Pero al menos Deberíamos evitar Que nuestro corazón Se cargue De todo lo que hay En las noticias Necesitamos llenar Nuestro corazón Más bien De lo que Dios Quiere que miremos En este caso Está hablando De que Él Nos ha Dado Como un privilegio Como un regalo El ser llamados Hijos de Dios Y Esta es Una expresión La principal Creo yo Expresión Del amor de Dios Hacia nosotros Hacia ti Hermano Hermana Dios te ha Constituido hijo Te ha Llamado así Y te ha Constituido así Si leemos Juan El evangelio de Juan El capítulo 1 El verso 12 Y 13 Dice así Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Los cuales No son Engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino De Dios Con solo Creer Su palabra Con solo Apoyarnos En lo que Dios Nos está Nos habla Con solo Confiar Que es verdad Lo que Dios Nos dice En su palabra Eso tiene El poder De constituirnos Hijos de Dios Que no somos Engendrados Por voluntad Humana Esto no tiene Nada que ver Con nuestros Padres Terrenales No tiene Nada que ver Con la cultura En la que hemos Nacido O el país Del que somos Parte Tiene que ver Con la voluntad De Dios De Dios Altísimo El creador Del cielo Y de la tierra Tiene que ver Con que Dios Este Dios Todopoderoso Ha decidido Constituirnos Hijos De Él Ha decidido Llamarnos Sus hijos Y darnos Esta potestad De ser hechos Hijos de Dios Ahora Este es un privilegio Muy grande Es una obra Muy grande De Dios El hacernos Parte de su familia El hacernos Miembros De su familia El hacernos Coherederos Con Cristo Es una obra Tremenda La que Dios Ha hecho Y Dios Quiere que Miremos Esto Con detenimiento Voy a Continuar Con los otros Dos versículos Pero Antes Quisiera que Bueno El verso 2 Dice Ahora Somos hijos Y cuando Él se manifieste Seremos Semejantes A Él Porque Le veremos Tal Como Él es Aún No se Ha manifestado Lo que Hemos De ser El apóstol Continúa Con este Su tono Tan cariñoso Amados Ahora Somos hijos De Dios Pero Aún No se Ha manifestado Lo que Hemos De ser Pero Sabemos Que cuando Él se Manifieste Seremos Semejantes A Él Porque Le veremos Tal Como Él Es Creo Creo Que no Está Hablando De una Manifestación Física Tanto Como Está Hablando De algo Espiritual La Próxima Manifestación De Jesucristo Su Próxima Venida Va a ser En gloria Y nosotros Vamos A participar De esa Su gloria De eso Está Hablando Este Versículo Dos No se Ha Manifestado Lo que Hemos De ser Pero Cuando Le veamos Vamos A ser Igual Que Él Creo Que Está Hablando De que Dios Va A compartir Su Gloria Con Nosotros Y Nos Va A dar Bueno La Palabra Dice Nos Va A dar Un Cuerpo Glorificado Para Que Estemos Con Él Para Siempre Un Cuerpo Que Ya No Va A Estar Limitado Por La Enfermedad Por La Vejez Por El Dolor Un Cuerpo Que No Va A Estar Limitado Por El Tiempo El Espacio Sino Que Va A Ser Como El Señor Jesucristo Cuando Resucitó Él Es La Primicia Y Nos Muestra El Cuerpo Que Vamos A Tener Cuando El Señor Venga Y Nos Lleve Con Él O Cuando Nos Levantemos De Entre Los Muertos Un Cuerpo Glorificado Y Vamos A Compartir La Gloria De Dios Ahí Se Va A Ver Lo Que Somos Eso Está Diciendo Juan Cuando Él Se Manifieste Vamos A Ser Semejantes A Él En Gloria El Llamado De Dios No Es Solamente A Que Ahora Desde Ahora En Esta Tierra Nos Constituye Hijos Miembros De Su Familia Sino Que También Nos Llama A Compartir Su Gloria Eterna En Cristo Nos Llama A Compartir La Presencia Viva Del Dios Eterno Y Es Un Privilegio Muy Grande Hermanos Del Cual No Tenemos Todavía Idea Ninguno De Nosotros Ha Estado Presente Delante La Gloria De Dios En Cuerpo Podemos Decir No Hemos Estado Espiritualmente Le Vemos Pero Aún La Palabra Nos Dice Como Por Un Espejo No Es Totalmente Como Le Vemos Al Señor Es Nomás Por Por Fe Por Los Ojos De La Fe Pero Dios Nos Está Llamando A Compartir Su Gloria Y Un Día Vamos A Estar Con Él Frente A Él Cara A Cara Y Este Constituirnos Hijos Nos Nos Da El Privilegio De Poder Estar Con Él Íntimamente Aún Ahora Podemos Estar Íntimamente Con El Señor Por Medio De La Oración Pero Este Versículo Está Hablando Del Día En Que Estemos Frente A Él Y Vamos A Ser Semejantes A Él Vamos A Compartir La Gloria De Dios Y El Ser Constituidos Hijos Conlleva Ese Privilegio Es Parte Así Como Un Niño Por Ser Parte Por Tener Su Padre Su Madre Y Poder Se Acercar A Ellos Ese Niño El Hecho De Ser Hijo Le Da El Privilegio De Acercarse Con Confianza Si Tiene Alguna Necesidad Va Decir Papá Necesito Esto O Aquello Mamá Necesito Esto El Hecho De Ser Hijo Le Da Ese Privilegio De Acercarse Con Esa Confianza Igual Es El Privilegio Que Dios Nos Da Nos Constituye Hijos Y Nos Hace Partícipes De Su Gloria Y Cuando Le Veamos Cara A Cara Vamos A Ser Como Él Es Luego Bueno Aquí Dice Eh Que Le Vamos A Ver Tal Como Él Es Y Que El Mundo No Nos Conoce Bueno Ese Es El Verso Uno Que El Mundo No Nos Conoce Porque No Le Conoció A Él Y En El Capítulo 15 De Juan Del Evangelio De Juan El Verso 18 El Señor Jesús Aclara Esto Dice Si el Mundo Os Aborrece Sabed Que A mí Me Aborrecido Antes Que A vos Otros Si Fuera Del Mundo El Mundo Amaría Lo Suyo Pero Porque No Sois Del Mundo Antes Yo Os Elegí Por eso El Mundo Os Aborrece Todos Tenemos En el Corazón La Necesidad De Sentirnos Aceptados De Sentirnos Recibidos Reconocidos Una De Las Presiones Más Grandes Que Hay Sobre Los Jóvenes Es La Presión De Grupo Que El Joven Hace Lo Que El Grupo Dice Por Tratar De Agradarlos Y De Ser Aceptado Por El Grupo Pero Aquí En este Mundo El Señor Está Diciendo El Mundo Les Va A Aborrecer No Busquen La Aceptación Del Mundo No Busquen Que El Mundo Les De Su Cobijo Su Aceptación Que El Mundo Les Haga Sentir Bien Porque Porque A Mí Me Han Aborrecido Primero Antes Que A Ustedes El Mundo También Les Va A Aborrecer Porque Ustedes No Son Del Mundo La Palabra Hace Esa Distinción Estamos En Este Planeta Estamos En Este Mundo Pero No Somos Del Mundo Nuestro Corazón No Puede Estar Solamente Apoyado En Lo Que Vemos En Lo Que Vivimos Acá Nuestro Corazón Tiene Que Estar Más Allá En El Señor Él Es El De Él Somos Él Es Nuestro Amo Y Nuestro Dios Nuestra Vida Le Pertenece A Él No A Nosotros No Al Mundo Es Normal Que Se Nos Rechacen El Mundo No Busquemos Ahí Nuestra Aceptación Nuestra Seguridad Todo Lo Que Hay Acá Es pasajero Pero Nuestra Relación Con Dios Es Lo Eterno El Verso 3 Dice Y Todo Aquel Que Tiene Esta Esperanza En Él Se Purifica A Sí Mismo Así Como Él Es Puro Todo Aquel Que Tiene Esta Esperanza ¿Cuál Esperanza? La Esperanza De Compartir La Gloria De Dios La Esperanza De Que Es Hecho De Que Dios Nos Haya Constituido Hijos Un Día Se Va A Ver Se Va Comprobar Imagínense Que Seamos Adoptados Por Unos Padres A Los Que No Hemos Visto Todavía Y Necesitamos Viajar A Otro País Para Realmente Llegar A Conocerles Y Ser Parte De Su Familia Es Más O Menos La Figura De Lo Que Ahora Vivimos Ya Somos Constituidos Hijos Pero Va Llegar Un Día En Que Vamos A Estar Delante De Él Y Esa Nuestra Esperanza Se Va A Ser Una Realidad Vamos A Estar Delante Del Señor Compartiendo La Presencia Del Dios Vivo Del Dios Altísimo Vamos A Estar Mirándole Cara A Cara Y Teniendo Comunión Íntima Con Él Tenemos Un Dios Tan Maravilloso Tan Grande Que Puede Tener Comunión Íntima Con Todos A La Vez Esto Realmente Se Sale De Nuestro Entendimiento No Alcanza Nuestra Mente A Comprenderlo Pero Eso Es Lo Que Nos Enseña La Palabra Tenemos Un Dios Todopoderoso Un Dios Que Puede Tener Relación Íntima Con Cada Uno De Nosotros Todo El Tiempo Nosotros Para Prestarle Atención A Alguien O Algo Tenemos Que Dejar De Prestar Atención A Otras Cosas Si Dos Personas Nos Hablan A La Vez Ya No Podemos Ya No Sabemos Que Hacer Tenemos Que Callar A Uno De Los Dos Para Escuchar Al Otro Pero Dios Dios Tiene La Capacidad No Solo De Escucharnos De Atendernos Sino De Tener Comunión Íntima Con Cada Uno De Nosotros Esta Esperanza Nos Purifica Así Como Él Es Puro Dice ¿Cómo Es Eso Que Nos Purifica Porque Estamos Viviendo Para Ese Día Estamos Viviendo Con La Esperanza De Que Un Día Vamos A Estar Con El Señor En Intimidad Continua Nunca Más Vamos A Salir De Su Presencia Nunca Más Vamos A Estar Exilados Como Adán Y Eva Tuvieron Que Salir Del Huerto Del Edén Después De La Caída Cuando Entremos En Esta Intimidad Con Dios Nunca Más Vamos A Salir De Su Presencia Vamos A Estar Siempre Con Él Ahora Hermanos Ahí Podría Terminar Esta Prédica Pero Esta Invitación Del Verso Uno Es Muy Importante Porque Cuando Dios Nos Dice Miren Esto ¿Dónde Podemos Mirar Este Amor De Dios Si No En Su Palabra Entonces Deberíamos Enfocarnos En La Palabra De Dios Y Ver Que Nos Dice La Palabra Con Respecto A Este Amor De Dios Con Respecto A A Lo Que Dios Quiere Que Miremos Que Nos Está Llamando Dios A Mirar Todos Conocen La Escritura De Juan 3 16 Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Mas Tenga Vida Eterna Porque No Envió Dios A Su Hijo Al Mundo Para Condenar Al Mundo Sino Para Que El Mundo Sea Salvo Por Él La Parte Principal De Esta Escritura Es Que De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Obviamente Nos Está Hablando Del Amor Del Padre El Padre Nos Ha Amado De Tal Manera Que Ha Dado A Su Hijo Creo Que Todos Hemos Considerado Esto Todos Hemos Pensado En Esto En Este Sacrificio Del Padre Al Darnos A Su Hijo Para Perdonar Nuestros Pecados Y Limpiarnos De Toda Maldad Todos Lo Hemos Considerado Pero Cuando Dios Nos Dice Mira Mira Lo 16 Lo Veamos Con Nuevos Ojos Es Bueno Que Se Vuelva Una Escritura Viva Para Nosotros Es Bueno Que Consideremos Esto Como Que Ha Sucedido Hoy Día Hoy Dios Nos Ha Amado De Esta Manera Que Ha Dado A Su Hijo Para El Perdón De Nuestros Pecados Y Nos Ha Traído A Ser Miembros De Su Familia Hoy Deberíamos Considerar Esto Como Algo Vivo Algo Presente Como Un Beneficio Que Dios Nos Da Inmerecido Pero Real Así Es La Misericordia De Dios Su Gracia Es Inmerecida Pero Es Real No Le Quita La Realidad Es Muy Real Otra Escritura Que Habla Del Amor Del Padre Está En Juan 16 26 Y 27 Dice En aquel Día Pediréis En mi Nombre Y No Os Digo Dice Jesucristo No Os Digo Que Yo Rogaré Al Padre Por Vosotros Pues El Padre Mismo Os Ama Porque Vosotros Me Habéis Amado Y Habéis Creído Que Yo Salí De Dios Es Increíble Como Un Creerle A Dios El Creerle Nos Puede Constituir En Hijos Y Nos Puede Permitir Recibir El Amor Del Padre Solo Por Creerle A Él Es Que La Palabra De Dios Es Viva Es Eficaz La Palabra Somos Somos Renacidos Por La Palabra De Dios Dice Pedro Somos Renacidos Por Una Semilla Incorruptible La Palabra De Dios Es Una Semilla Incorruptible Que Trae La Característica De Dios Mismo A Nuestra Vida Lo Incorruptible De Dios Engendra En Nosotros Un Nuevo Ser Nacemos De Nuevo Para Ser Incorruptibles Para Nunca Más Morir Para Nunca Más Perecer El Hombre Espiritual Que Está Dentro De Nosotros Dice Pablo Se Renueva Cada Día No Envejece Cada Día Es Más Renovado Cada Día Es Más Rejuvenecido No Va Envejeciendo Como Nuestro Cuerpo Externo Este Cuerpo Externo Se Va Envejeciendo Pero El Interno Se Día Más Con Dos Escrituras He Querido Que Nos Enfoquemos En El Amor Del Padre Toda La Obra De Salvación Es Una Obra Que Dios Ha Hecho Que El Padre Ha Hecho El Hijo Ha Apoyado Esta Obra Poniendo Su Vida Obedeciendo Al Padre Pero La Iniciativa De La Salvación Ha Salido Del Padre Él Es Nuestro Salvador Jesús También Es Nuestro Salvador En la Práctica Él Lo Ha Llevado A Cabo Pero El Padre El Corazón Del Padre Es El Que Nos Ha Amado Antes De La Fundación Del Mundo Y Nos Ha Permitido Llegar A Este A Esta Gran Salvación En La Cual Estamos Nos Enfocaremos Un Momento En El Amor Del Hijo En Juan El Evangelio De Juan El Capítulo 15 Los Versículos 9 Hasta El 13 Vamos A Ir Viendo El Señor Jesús Nos Dice Así Como El Padre Me Ha Amado Así También Yo Os He Amado Permaneced En Mi Amor Si Guardaréis Mis Mandamientos Permaneceréis En Mi Amor Así Como Yo He Guardado Los Mandamientos De Mi Padre Y Permanezco En Su Amor Estas Cosas Os He Hablado Para Que Mi Gozo Esté En Vos Otros Y Vuestro Gozo Sea Cumplido Este Es Mi Mandamiento Que Os Améis Unos A Otros Como Yo Os He Amado Nadie Tiene Mayor Amor Que Este Que Uno Ponga Su Vida Por Sus Amigos Ahora Hermanos ¿Quién Es Este Amigo Que Nos Ha Amado Así Al Punto De Poner Su Vida Por Nosotros No Es Otro Que El Señor Jesucristo Él Si Nos Ha Amado De Esta Manera Y Yo Sé Que Seguramente Todos Conocíamos Esta Escritura Pero Otra Vez Necesitamos Ojos Nuevos Para Ver La Palabra Necesitamos Ojos Que Nos Permitan Apropiarnos De Esto En Este Día Hoy Como El Padre Me Amado Así También Yo Les He Amado Permanezcan En Mi Amor Si Guardan Mis Mandamientos Permanecerán En Mi Amor Así Como Yo He Guardado Los Mandamientos De Mi Padre Y Permanezco En Su Amor La Aplicación De Recibir Este Amor De Dios Es Amarle De Vuelta Hay un Dicho En El Mundo Que Dice Amor Con Amor Se Paga Y Claro Una Persona Que Le Da Amor A Otra Persona No Espera Simpatía O Amistad De Vuelta Cuando Damos Amor Esperamos La Misma Clase De Amor Y Eso Es Lo Que Dios También Espera De Nosotros Ser Correspondido En En Amor Que Él Nos Ha Dado Que Características Tiene El Amor De Dios Hacia Nosotros Bueno Para Empezar Podemos Decir Que Dios Se Ha Incomodado Para Expresarnos Su Amor Si Dios Nos Dejaba En Nuestros Delitos Y Pecados Nunca Hubiéramos Conocido Ni El Amor De Dios Ni Hubiéramos Tenido Perdón De Pecados Pero Dios Se Ha Incomodado Para Expresarnos Ese Amor Él Podía Estar Tranquilo En Los Cielos Disfrutando Del Universo Solo Él Sabe Que Cosas Hay En El Universo Para Disfrutar A Mi No Se Me Ocule Mucho Pero Él Sabe Este Planeta Es Solamente Una Puntita Una Cosa Tan Pequeña De Lo Que Dios Ha Creado Y Podía No Haber Enviado No Haber Pensado En Nosotros Podía Haber Dicho Pues Somos Rebeldes Nos Ha Dado El Mandamiento Que Hemos Quebrantado Nos Hemos Rebelado En Contra De Su Autoridad Somos Merecedores Del Castigo Eterno Que Les Vaya Bien En El Infierno Que Ardan Bien Podía Haber Sido La Actitud De Dios Pero No Fue Así Se Incomodó Por Nosotros Enviando A Su Hijo Y Cargando Sobre Él El Peso De Todos Nuestros Pecados Y El Hijo Nos Amó Llevando Nuestros Pecados En La Cruz Así Nos Ha Amado Ahora El Permanecer En Su Amor Jesús Nos Dice Si Guardan Mis Mandamientos Eso Es Permanecer En Mi Amor Así Como Dios Ha Sido Práctico En En Rescatarnos En Alcanzar Nuestras Vidas Así Como Dios Ha Sido Práctico En Dar A Su Hijo Por Nosotros Espera Que Nosotros También Seamos Prácticos En Guardar Su Palabra En Obedecerle En Vivir Para Él Su Palabra Tiene Que Estar En El Centro De Nuestro Corazón Y Debe Ser Lo Que Marca La Forma En Que Vivimos De Otra Manera Somos Cristianos De Dientes Para Fuera Pero No Estamos Viviendo Para Dios Estamos Viviendo Para Nosotros Mismos Y Jesús Nos Dice Así Como Yo He Guardado Los Mandamientos De Mi Padre Y Permanezco En Su Amor Y Estas Cosas Nos Ha Hablado No No Que Estemos Bajo La Ley Sino Para Que Su Gozo Esté En Nosotros Y Nuestro Gozo Sea Cumplido En Que Se Cumple Nuestro Gozo En Recibir Este Amor De Dios Y Y Amar De Vuelta Ahí Se Cumple Nuestro Gozo Y Nos Da Un Mandamiento Que Nos Amemos Unos A Otros Como Él Nos Ha Amado Y Como Nos Ha Amado Él Poniendo Su Vida Por Sus Amigos Lo Que Dice El Versículo 13 Esa 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 Manera Con Que Él Nos Amado Y Él Quiere Que Nos Amemos Igual Así Como Él Nos Ha Amado Hermanos Mientras Cada Uno Vele Por Su Propia Vida No Se Manifiesta A Través De Nosotros El Amor De Dios Solo Se Manifiesta Cuando Nuestra Vida Está Puesta Al Servicio De La Iglesia De Los Hermanos Del Necesitado Se Acuerdan De La Parábola Del Buen Samaritano Que Nos Dio El Señor Jesús El Amor Se Manifiesta Cuando Uno Se Ocupa Se Preocupa Por El Prójimo Y No Estamos Viviendo Solo Para Nosotros Sino Para El Señor Y Para Aquel A quien Dios Nos Ponga Para Para Acercarnos Para Servir Así Jesús Nos Ha Amado Y Quisiera Ver Una Escritura Más Con Respecto Al Amor Del Hijo Al Amor De Jesucristo Mientras Jesús Estuvo Andando En Esta Tierra Hubieron Muchas Oportunidades En Las Que Él Expresó Amor Jesús Era Una Persona Es Una Persona Que Ama Verdaderamente Así Como Él Nos Ha Amado Ya Y Lo Ha Demostrado Al Poner Su Vida Por Nos Nos También Mientras Caminó En La Tierra Hizo Demostraciones Prácticas De Amor Una De Estas Está En Lucas En El Capítulo 7 En El Versículo 11 Al 15 Es Una Ocasión En Que Jesús Está Entrando A Una Ciudad Que Se Lama Naim Les Leo Aconteció Después Que Él Con Él Muchos De Sus Disípulos Y Una Gran Multitud Cuando Llegó Cerca De La Puerta De La Ciudad He Aquí Que Llevaban A Enterrar A Un Difunto Hijo Único De Su Madre La Cual Era Viuda Y Y Había Con Ella Mucha Gente De La Ciudad Cuando El Señor La Vio Se Compadeció De Ella Y Le Dijo No Llores Y Acercándose Tocó El Féretro Y Los Que Lo Llevaban Se Detuvieron Y Dijo Joven A Ti Te Digo Levántate Entonces Se Incorporó El Que Había Muerto Y Comenzó A Hablar Y Se Lo Dio A Su Mamá A Su Madre Están Dos Multitudes Una Multitud Están Dando Con Jesús Sus Discípulos Y Mucha Gente Que Les Seguía Porque Ya Sabían De Los Milagros Que Jesús Hacía De Sanidad A veces De Alimentación Y Más Que Nada Algunos Por Escuchar La Palabra Que El Señor Jesús Daba En Esta ocasión Está Yendo Jesús A Esta Ciudad Yo No Creo Que Este Encuentro Haya Sido Casual Yo Creo Que El Señor Jesús Tuvo Una Palabra De Conocimiento Fue Guiado Por El Espíritu Para Ir A Esta Ciudad En Ese Preciso Momento Llegando Jesús Con Una Mujer Que Era Viuda Acaba De Perder A Su Único Hijo Y Toda La Ciudad Está Conmovida Por Por Esta Desgracia Esta Tragedia Imaginémonos Cómo Estaría Esta Pobre Viuda Ya Era Viuda Y Pierde A Su Único Hijo Y En Esa Época Una Mujer En Estas Condiciones Ya No Tenía Sustento Ya No Tenía Apoyo Cómo Sobrevivir En La Sociedad Tenía Que Depender De Las Limosnas Quizás Su Futuro Era Ser Por Dios Ser En Las Calles Y Esta Mujer Muy Dolida Está Llevando A Enterrar A Su Único Hijo Y El Señor Jesús Ve Esta Escena Ella No Lo Conoce No Le Dirige La Palabra La Gente De Esta Ciudad Al Parecer Tampoco Le Conocían A Jesús Pero El Señor Mira A Esta Mujer Mira Su Dolor Y Se Compadece De Ella Le Dice No Llores Y Toca El Féretro El Ataúd Toca El Ataúd Y Le Habla Al Joven Que Está Allá Adentro Joven Levántate Y Y Joven Se Levanta De La Ataúd ¿Quién Le Ha Pedido A Jesús Que Haga Esto Nadie Nadie El El Señor De Su De A Esta Mujer A Esta Viuda Se Compadeció De Ella Y Resucitó A Su Hijo Se Imaginan El Gozo De Esta Viuda Cuando El Señor Le Presenta Le Devuelve A Su Hijo Se Imaginan El Gozo La Alegría De Los Días Que Siguieron Claro Es Una Resurrección Temporal Todos Vamos A Morir Un Día Incluyendo Ese Hijo Ha Debido Morir Con Toda Seguridad Pero Dios Le Dio Muchos Años Más Para Disfrutar A Su Mamá Y A Su Mamá Le Dio Muchos Años Más Para Disfrutar De Su Hijo Aparentemente Era Un Joven Hermanos Así Es El Amor Del Hijo Así Es El Amor Del Hijo Compasivo Que Mira El Dolor En El Corazón Humano Y Se Compadece Y Se Acerca Se Acerca Para Que Para Que Recibamos Ese Consuelo Para Para Levantar Nuestra Alma Caída Para Levantar Al Alma Afligida Así Es El Amor De Jesús Se Acerca Y Nos Rescata De Nuestro Dolor Por Último También Quiero Hablar Del Amor Del Espíritu Santo El Espíritu Santo No Lo No Lo No Hemos Visto Su Manifestación Como Persona Por Lo General Solamente Sentimos Su Poder Y Vemos Su Actuar En Nuestra Vida Porque Es El Espíritu El Que Nos Revela La Palabra De Dios Es El Espíritu El Que Nos Trae La Presencia De Dios A Nuestra Vida Sin El Espíritu Nuestra Comunión Con Dios Sería Lejana Es El Espíritu El Que Es Como El Que Nos Conecta Con El Padre Con El Hijo Y Esto Está Diciendo Romanos 8 Capítulo 8 Verso 14 Vamos A leer Hasta El 16 Dice Porque Todos Los Que Son Guiados Por El Espíritu De Dios Estos Son Hijos De Dios Pues No Habéis Recibido El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Sino Que Habéis Recibido El Espíritu De Adopción Por El Cuál Clamamos Abba Padre El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu De Que Somos Hijos De Dios Cuando Recibimos A Cristo El Espíritu Santo Llena Nuestro Corazón Y Podemos Sentir El Calor Del Amor De Dios A Través Del Espíritu Santo Y Aquí Es El Espíritu El Que Nos Lleva A Clamar Abba Padre Papito Quiere Decir Es El Espíritu Santo El Que Nos Acerca Dios De Tal Manera Que Dios Es Cercano Y Es Nuestro Papito Y Podemos Hablarle Con Esa Intimidad Al Señor Y Da Testimonio A Nuestro Corazón De Que Somos Hijos De Dios ¿Cómo ¿Cómo Sabes Tú Que Eres Hijo De Dios Por El Testimonio Que El Espíritu Santo Ha Puesto En Tu Corazón Hay Una Certeza Aquí Adentro De Que Dios Nos Ha Recibido Como Hijos Esa Certeza Nada Ni Nadie Te La Puede Robar Es Una Certeza Que Sobrepasa Las Circunstancias Sobrepasa Las Pandemias Sobrepasa Todas Las Adversidades Que Esta Vida Nos Puede Presentar Es Una Certeza Que Nos Llena Del Amor De Dios Recibimos Su Amor Ahora Para Terminar Quiero Que Veamos Un Poco La Aplicación De Todo Esto Que Hemos Estado Viendo En Juan En El Evangelio De Juan El Capítulo 14 Otra Vez El Señor Jesús Nos Habla De Que El Amarle Está Relacionado Con Guardar Sus Mandamientos En El Verso 15 Dice Si Me Amáis Guardad Mis Mandamientos Y Yo Rogaré Al Padre Y Os Dará Otro Consolador Para Que Esté Con Vosotros Para Siempre El Espíritu De Verdad Al Cual El Mundo No Puede Recibir Porque No Le Ve Ni Le Conoce Pero Pero Vosotros Le Conoceis Porque Mora Con Vosotros Y Estará En Vosotros No Os Dejaré Huérfanos Vendré A Vosotros Todavía Un Poco Y El Mundo No Me Verá Más Pero Vosotros Me Veréis Porque Yo Vivo Vosotros También Viviréis En Aquel Día Vosotros Conoceréis Que Yo Estoy En El Padre Y Vosotros En Mí Y Yo En Vosotros El Que Tiene Mis Mandamientos Y Los Guarda Ese Es El Que Me Ama Y El Que Me Ama Será Amado Por Mi Padre Y Yo Le Amaré Y Me Manifestaré A Él Le Dijo Judas No El Iscariote Señor ¿Cómo Es Que Te Manifestarás A Nosotros Y No Al Mundo? Respondió Jesús Y Le Dijo El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Y Mi Padre Le Amará Y Vendremos A Él Y Haremos Morada Con Él El Señor Jesús Y El Padre Quieren Venir A Ser Morada En Nosotros Que Nuestra Vida Sea Su Habitación Sea Su Casa Como Dice Isaías 66 Sea El Lugar De Su Reposo Donde Dios Está Cómodo Miraré Aquel Que Es Pobre Humilde De Espíritu Y Que Tiembla Mi Palabra Dice Isaías 66 Mi Mano Hizo Todas Estas Cosas Y Así Todas Estas Cosas Fueron Pero Miraré Aquel Que Es Pobre Humilde De Espíritu Que Tiembla A Mi Palabra El Señor Está Mirando Nuestro Corazón Con Qué Actitud Recibimos Su Palabra Y Si Vamos A Guardar O No Sus Mandamientos Esta Esta Es Es La Es Amor Que Él Está Esperando Verso 21 Jesús Lo Dice Clarito El Que Tiene Mis Mandamientos Y Los Guarda Ese Es El Que Me Ama Y El Amare Y Me Manifestare A Él El Amor Del Padre Del Hijo Están Sobre Aquel Que Tiene Los Mandamientos Y Los Guarda En Su Corazón Dios No Quiere Que Guardemos Su Palabra En Algún Armario Que La Biblia Esté Ahí Recogiendo Polvo No Quiere Que Su Palabra Esté En Nuestro Corazón Sea Parte De Nuestra Vida Y El Amarle Se Él Se Expresa En Eso En Guardar Su Palabra Que Su Palabra Sea Lo Que Dirija Nuestras Vidas Que Su Palabra Sea La Que Marque Lo Que Vamos A Hacer O No Hacer Su Palabra Sea La Que Dirija Nuestros Pensamientos En Qué Estás Pensando En Qué Está Tu Corazón Todo El Día Estás Viendo Las Pandemias Que Nos Rodean O Estás Viendo El Amor De Dios Hacia Ti Tu Amor Hacia Él Dios Es Digno De Que Le Expresemos Nuestro Amor Dios Siempre Es Digno De Nuestra Alabanza Y Nuestra Adoración Dios Siempre Es Merecedor Porque Él Es El Mismo Ayer Hoy Para Siempre Él No Cambia Él Siempre Es Un Dios De Amor Siempre Ha Sido Siempre Va A Ser Por Eso Tenemos Un Día Como El Que Tenemos Un Día De Paz Un Día Donde El Planeta Está En Su Lugar El Sol Está En Su Lugar La Galaxia Está En Su Lugar Nuestro Sistema Solar Está Funcionando Porque Dios Lo Sostiene Dios En Su Amor No Cambia Es El Mismo Amor Día Tras Día Mes Tras Mes Año Tras Año El Señor Nos Sigue Amando Y Él Quiere Que Nosotros Vivamos En Ese Amor Ese Amor Sea El Que Marque Nuestros Pensamientos Nuestros Deseos El Que Marque No Es La Forma Que Vivimos La Forma Que Miramos Como Como Puedo Yo Haber Recibido El Amor De Dios Y Mirar A Mi Hermano Con Menosprecio Ahí Ahí No Estoy Viviendo El Amor De Dios Necesitamos Que El Amor De Dios Sea El Que Nos Marque Para Mirar Para Vivir La Última Escritura De Aplicación Primera De Juan Capítulo Dos Versos Quince Al Diecisiete No Améis Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Si Alguno Ama Al Mundo El Amor Del Padre No Está En Él Porque Todo Lo Que Hay En El Mundo Los Deseos De La Carne Los Deseos De Los Ojos Y La Vana Gloria De La Vida No Provienen Del Padre Sino Del Mundo Y El Mundo Pasa Y Sus Deseos Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Permanece Para Siempre El Mismo Apóstol Juan Nos Alienta Aquí Dice No Amen Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Claro En Esta Condición De Pandemia En La Que Vivimos Está Difícil Amar Al Mundo No Pero Todos Tenemos Algunas Cositas Que Tiene El Mundo Que Nos Atraen Que Nos Seducen Para Que Amemos Eso En Lugar De Dios Para Que Pongamos Eso En El Trono De Nuestro Corazón En Lugar De Que Dios Este Ahí Dice Si Amamos Al Mundo Y Las Cosas Que Están En El Mundo El Amor Del Padre Ya No Está En Nosotros Es Que Dios Dejó De Amarnos Si Amamos Al Mundo No Es Al Revés Nosotros Hemos Dejado De Amar A Dios Porque Estamos Amando Otra Cosa Más Que A Dios Estamos Amando Al Mundo En Lugar De Amar A Dios Todo Lo Que Hay En El Mundo No Proviene Del Padre Sino Del Mundo Obvio Y El Mundo Pasa Y Sus Deseos Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Permanece Para Siempre Dios Nos Ha Dado Este Privilegio De Ser Hechos Constituidos Hijos De Dios Lo Cual Nunca Va A Pasar Dios Cuando Nos Recibe Como Hijos Nunca Nos Deshereda Nunca Nos Abandona Y Tenemos La Promesa De Que Cuando Le Veamos Vamos A Ser Como Él Es Vamos A Compartir Su Gloria Y Esta Esperanza Nos Purifica Para No Amar Al Mundo Sino Amar A Dios Que El Amor Del Padre Este En Nosotros Que Nosotros Le Amemos Al Padre Por Encima Del Amor Del Mundo Y Por Encima De Amor A Todas Las Cosas Por Eso El Primer Mandamiento Es Que Le Amemos Con Todo Nuestro Corazón Nuestra Mente Y Todas Nuestras Fuerzas El Que Ama Así A Dios Va A Permanecer Para Siempre El Que Hace La Voluntad De Dios Permanece Para Siempre Hermanos Les Dejo Con Este Consuelo En El Corazón De Que Dios Nos Ha Amado Así Quiere Que Miremos Esto Todo El Tiempo Que Vivamos Nuestra Vida Mirando El Amor De Dios Por Nosotros Mirando El Hecho De Que Nos Ha Hecho Miembros De Su Familia Mirando El Hecho De Que Él Ha Dado Su Vida Por Nos Nos Ha Amado De Tal Manera Que Ha Dado Su Vida Por Nos Nos Ha Puesto Su Vida Por Sus Amigos Dios Quiere Que Vivamos Así Y Vamos A Orar Terminar Con Una Oración Pidiéndole Al Señor Su Ayuda Para Vivir De Esta Manera Señor Amado Te Damos Gracias Por Tu Palabra Por La Gran Salvación Que Tú Nos Has Dado En Cristo Te Damos Gracias Señor Por Habernos Amado Desde Antes De La Fundación Del Mundo Por Habernos Dado Esta Gran Salvación A Través Del Sacrificio De Cristo Y Haberte Revelado A Nuestros Corazones Por Medio Del Espíritu Santo Damos Gracias Te Bendecimos Señor Oramos Para Que Nos Enseñes A Vivir Una Vida Que Te Exalte A Ti Que Te Alabe A Ti Que Te Glorifique A Ti Señor Gracias Gracias Por Tu Amor Y Tu Misericordia Gracias Por Habernos Dado Esta Potestad De Ser Hechos Hijos Tuyos Solo Por Creerte Solo Por Recibirte Gracias Padre Te Bendecimos Y Te Alabamos En El Nombre De Jesús Amén Amén Hermano Me Rompí Cuando Pensaba Que Era Fuerte Fiel He sido Y Te He Fallado A La Misma Vez Intenté Tener Control Pero No Pude Llegué Alto Y En Un Momento Volví A Caer He Luchado Y Me He Rendido Ante La Batalla Me Alejé Y Me Atragiste De Nuevo A Ti Valga Ser Lo Que Tenía Desesperado Pero Descubrí Tú Siempre Estuviste Fuiste Tú Quien Me Encontró Tuyo Soy Tu Amor Me Cambió Mi Error Tu Gracia Cubrió No Puedo Entender Amor Y Sé Que Yo Yo no Merezco Este Amor Tu Amor Que No se Puede Comprender No Sé Que Nunca Voy A Entender No Hay Nada Que Yo Pueda Hacer Pues Jesús Tal Como Soy Me Amas Tal Como Soy Me Amas ¿Quién Quién Yo Para Que Hacentes Mi Alabanza Mientras Hay Aliento En Mí Te Adoro Dios Eres Fiel Y Lleno De Gracia Y Te Lo Agradezco Todo Todo Lo Tienes Y Aún Anhelas Mi Corazón Fuiste Tú ¿Quién Quién Encontró Tú Y O Soy Tu Amor Me Cambió Mi Dolor Tu Gracia Cubrió No Puedo Entender No Sé Que Yo No Merezco Este Amor Tu Amor Que No Se Puede Comprender Casi Que Nunca Voy A Entender No Hay Nada Que Yo Pueda Hacer Pues Jesús Como Soy Me Amas Como Soy Me Amas Tu Amor No Va Dejarme Así Como Soy Me Amas Tu Amor No Va Dejarme Así Mi Corazón Solo Tuyo Esperamos El mensaje De hoy Haya Sido De Bendición Para Tu Vida Si Necesitas Consejería O Apoyo En Oración Por Favor No Dudes En Contactarte Escríbenos A Los Siguientes Números De Whatsapp En La Ciudad Del Alto Al Número 719 05 791 719 05 791 En La Zona Central Al Número 732 11 354 732 11 354 En La Zona Sur Al Número 656 59 73 656 59 73 Que Dios Te Bendiga